La escuela es amplia y consta de muchas variedades de plantas, araucarias, fresnos, lapachos, racrandaz, olivos, sauces. Los niños se encuentran con una amplia variedad de semillas y se preguntan dónde salieron y cuándo. Así recordamos las partes de las plantas y entonces surge el interrogante. ¿Quién se presenta primero? ¿La flor o la semilla? ¿La semilla? Muchos respondieron que primero aparecía la flor y otros pocos la semilla primera. Por lo que se propuso sembrar y así decidieron armar y experimentar con siembra en germinadores. Luego de la germinación y algo de crecimiento, observaron que las plantitas comenzaban a marchitarse, llegando a la conclusión sobre la necesidad de tierra y nutrientes para continuar su desarrollo. Algunos niños plantearon que deseaban sembrar y llevarse las plantitas a sus hogares. Así surgió Donald Piste. Para el cual elaboraron macetas con botellas de plástico, las cuales cortaron y perforaron para poder acondicionarlas para tal fin. Y de esa forma fueron unas hermosas macetas. En esta actividad experimentaron en el armado con tierra, los pasos para la siembra, los momentos de siembra y la disposición para que la luz solar sea un beneficio y no una dificultad. Logrando hacer un hermoso resultado que todos juntos pudieron disfrutar. Desde el espacio de plástica, con toda la elección y recolección de semillas que realizaron todos los alumnos, decidimos que sean parte de diferentes obras de arte. Es por ello que previamente observamos, analizamos, las obras de arte del artista plástico Giuseppe Alcimboldo, el cual trabajaba creando formas con diferentes elementos de la vida cotidiana, como frutas, verduras y todo tipo de alimentos que nos rodean en la vida cotidiana. Cada alumno en grupo analizó sus obras y visualizó en ellas todos los elementos utilizados. Fueron creando entre ellos, sobre unas bases de cartón bien firme, sus propias obras, todos completamente con semillas. En estas diapositivas podemos ver las obras terminadas, donde cada una vigió la composición que quiso realizar y la combinación de todas las semillas que obtuvieron, logrando así excelentes obras de arte. En esta última etapa, con la ayuda y colaboración de la docente de Adela Flandino, quien es embajadora de Coloreante, estuvimos experimentando con las técnicas de teñido, en las cuales primero nos explicó cómo se realizan y todos los pasos que lleva a poder concretarlas. Luego, cada uno de los niños trajo una regla blanca a la cual realizaron diferentes amarras y ataduras por todas las partes que ellos querían, utilizando los elementos que trajeron. Luego preparamos los diferentes experimentos para proceder al teñido. Esta experiencia fue muy enriquecedora y de gran alegría para cada alumno, porque pudieron experimentar con las mismas, logrando hermosos colores en sus remeras. Este último paso fue fundamental en el proceso de teñido, donde pudimos descubrir las diferentes variantes de color que se formaron en cada una de las remeras, siendo de gran alegría para todos los alumnos. Al final de este proceso, cada alumno se colocó su remera y fuimos a uno de los patios de nuestro colegio para realizar una hermosa producción de fotos que veremos a continuación. Una de estas fotos fue crear una gran flor donde ellos eran partícipes con las remeras y utilizando las remeras que teñimos. Otras de las fotos que realizamos fueron creando grandes flores con las remeras, rodeadas del hermoso espacio verde con las que contamos en nuestro colegio. En esta última producción podemos ver y llegar a apreciar el gran valor que tuvo tanto para los alumnos como para los docentes que trabajamos en el proyecto. La verdad fue una experiencia enriquecedora y que dio grandes frutos y aquí lo hemos plasmado en la gran producción de fotos que logramos hacer. Gracias. Gracias. Gracias.